Es, es el ruido de la calle que me abruman Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan Y las luces de la puerta que me nublan